El Alianza FC no levanta en condición de local. Esta vez cayó dos goles por uno ante el Deportivo Pereira en un partido pasado por polémicas. El tema de que tenemos que ser más sólidos defensivamente, es un equipo que está recibiendo muchos goles, hace goles pero está recibiendo muchos goles. Es un aspecto que tenemos que revisar y más que son después de pelota parada. Tenemos un tiro de esquina que juegan en corto rápido y nosotros miramos. Y otro una transición que ya nos ha pasado. Son temas puntuales, hay que revisar bien el video. Es un traspiés que tenemos acá en nuestra casa, que queremos regalar una victoria a la gente y que nos acompañó y que valora todo lo bueno que hacen los muchachos y que hoy salimos en deuda con todos. Y reconocer que el rival es un rival que tiene jugadores muy, muy desequilibrantes, que todo el tiempo nos puso en aprietos con Darwin, con Faber, Piedradita, Lencina cuando estuvo, el 9 que ingresó. Quizás en algún momento del segundo tiempo cuando hacemos las variantes logramos controlarlo, pero todo el tiempo nos atacaron las espaldas. Entonces hoy el equipo no tuvo un buen partido, principalmente en el primer tiempo, como tú lo dices, había jugadores que estaban, digamos, compitiendo más del 100% y otros a un porcentaje muy bajo y no había equilibrio. Unos tenían muchas ganas de ganar y otros, digamos, que estaban muy tranquilos. Y todo eso lo aprovechó Pereira en el primer tiempo y no pudimos reaccionar hasta el entretiempo donde, digamos, que tenemos el contacto con ellos y logramos tratar de mejorar el segundo tiempo. Que de hecho se mejora, que de hecho tenemos opciones claras de gol, que nos faltó un poquitico ahí de calidad para haber definido mejor, situaciones muy claras.